Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal las que estáis entrando? Hola, estamos a punto de empezar el directo con el psicólogo Rafael Santandreu. Es un consultorio de psicología, ya lo hicimos la semana pasada, con preguntas que nos fueron enviando las lectoras, que nos fuisteis enviando vosotras en directo, y tuvo tanto éxito y se quedaron tantas cosas en el tintero que vamos a repetirlo. Yo soy Laura Pérez-Diorca, soy la directora digital de Clara, además también escribo la sección de psicología de la revista, que justamente está al lado de la sección de Rafa Santandreu. Este es el artículo de este mes, cómo aceptar los cambios repentinos. Así que nada, me hace mucha ilusión volver a estar con Rafa esta tarde martes y espero que nos vayáis enviando todas vuestras preguntas. Creo que Rafa ya está por aquí, voy a invitarlo al directo y empezamos en muy poquito. A ver, acá... ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos para difundir la psicología cognitiva un poquito más todavía. Muy bien. Les estaba recordando que, bueno, que seguro que ya te conocen, pero bueno, eres Rafael Santandreu, psicólogo. Esto va a ser un consultorio de psicología, como hicimos la semana pasada, con las preguntas que nos han ido enviando las lectoras. Se quedaron un montón en el tintero. Ha cambiado la situación en una semana. Entonces, han surgido nuevas inquietudes, nuevas ansiedades y creo que va a ser muy interesante ir comentándolas. Y esto les quería recordar que ya lo he dicho, que eres colaborador de Clara y escribes la sección de psicología. Así que bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Un placer, como siempre. El nuestro. Pues voy a empezar. Ha habido una pregunta que ha arrasado. Nos la han hecho por todos los canales. Por Instagram, por Stories, por WhatsApp. A mí me ha llegado de amigas por la web. ¿Qué es? Ha empezado el desconfinamiento. Hay nuevas normas que se tienen que seguir. ¿Y qué pasa cuando ves a gente que no las está siguiendo? Sales a la calle, ves la rambla llena, ves a gente en grupos, en familia, que han quedado con los abuelos, lo que sea. Y nos dicen las lectoras que se ponen muy nerviosas, que les da ansiedad y que no saben cómo gestionar esto. ¿Qué hacen? Sí, mira, este es un tema súper interesante porque, claro, no sólo es un tema que nos afecta ahora con este tema, sino en general, ¿no? Tú, por ejemplo, la gente que hace algo mal, ¿no? Por ejemplo, puede ser gente que te trata de manera desagradable, gente que al conducir, pues, hace lo inapropiado. O sea, nos lo encontramos todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto es muy normal. Y es un tema muy interesante, psicología, ¿no? Es un tema tan interesante que es todo un capítulo de la psicología cognitiva que podría tener el título genérico de aceptación incondicional de los demás. Que, además, tiene mucho que ver con otra cosa que es la aceptación incondicional de uno mismo. Porque si no tienes aceptación incondicional de los demás, no la tienes de ti mismo. Y al revés. Vale, y esto es muy importante. Y ahí hay que hacer un esfuerzo cognitivo para pensar. La gente que falla, en general, que hace algo mal, incluso los delincuentes, ¿eh? Es entenderlo como son personas que en realidad son buenas por naturaleza. Son maravillosas. Pero fallan. Fallan, pero por desconocimiento o a veces por locura. ¿Quieres pruebas? Yo puedo demostrar que esto es así. Sí, ahora tú y yo, Laura, nos vamos a... Ahora justamente no, pero en cuanto pase esto, nos vamos a una guardería. Y visitamos los niños de cuatro años que hay en cualquier guardería de España. Veremos que son todos maravillosos. Son niños felices que te llenan de felicidad, que lo que quieren es jugar, ser felices y ser felices con los demás. Pues fíjate que eso es todo el mundo. Todo el mundo. Eso te demuestra que de entrada todos tenemos una genética para para el bien y para la felicidad brutal. Ahora, es cierto que a lo largo de esa carrera de niñez, juventud y tal, hostias, entramos en una dinámica diferente. Pero generalmente es porque tenemos ejemplos que nos hacen ver, nos hacen llegar a la conclusión de que en la vida más vale pegarla antes de que te la peguen. Vale. Y esto es muy equivocado porque nuestra naturaleza nos indica otra cosa. Nuestra naturaleza nos dice que la mejor manera de ser feliz es hacer feliz a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que pero lo olvidamos. Lo olvidamos o la gente lo olvida o anda en locuras también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si lo ves de esta manera, te cambia toda tu mentalidad. Porque verás a alguien que está incumpliendo el bien común, no está haciendo algo que está bien, pero piensas, bueno, está loco o está mega confundido de la vida. Entonces, ya no lo ves como una persona mala por naturaleza. Ya no lo ves como que ahí está el mal otra vez. No, ahí está la locura, la confusión. Porque cuando lo ves como una enfermedad, el mal en general, hostias, cambia. Yo a veces le pongo un ejemplo, el siguiente ejemplo a la gente, Laura. Tú imagínate que un día salimos a la calle y allí, vosotros que trabajáis allí en RBA, que trabajáis en el 22 Arroba en Barcelona, ¿verdad? Sí. Cerca de la Diagonal. Sí. Y entonces, un día salimos a la calle, sales a la calle y ves que allí fuera del trabajo hay un loco descamisado meneando un palo, así, ¿no? Sobre la cabeza y gritándonos. ¿Qué es lo más probable que tú hagas, Laura? Y tú y yo, si vamos ahí, estamos juntos, ¿qué vamos a hacer? Me aparto. Claro, primero nos apartamos, nos vamos para el metro, ¿no? Y cogemos el metro y ya está. Claro, pero a que no nos lo tomamos de manera personal. No. No decimos, hostias, este tipo va a haberse visto. No, porque sabemos que está loco. Y sabemos que es una enfermedad. Y no nos lo tomamos como algo personal. El principal perjudicado, pobre, ¿quién es? Él. Él, ¿verdad? Entonces, yo no, yo no tengo el problema. Lo tiene él, pobre. Vale. Luego, a lo mejor, llamamos también a la policía y le decimos, mira, hay un chico que está ahí muy mal. Es un poco peligroso en estos momentos. Hombre, ir. Pero nosotras no queremos que vaya a buscar a la policía y le den una paliza. No, ¿verdad que no? No. Nosotros queremos que lo lleven a un hospital, que le intenten curar, si se puede y si no, pues mantener aparte. Pero ya está. Claro, pues fíjate que cuando entendemos que aquel que falla, delincuentes o sea quien sea, le pasa lo mismo. No es tan su sano juicio. Bueno, hacemos algo parecido, que en realidad nos apartamos, en realidad intentamos que esa persona no sea peligrosa, pero ya no tenemos rencor, ya no tenemos miedo, ya no nos lo tomamos personalmente. ¡Buah! Y la cosa cambia un montón, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros veamos esto, hemos de pensar, mira, esta persona, pobre, no sabe que la colaboración y el amor es la manera de ser feliz. Ya se lo encontrará, ¿eh? Porque lo que manejas de esta manera no puede ser feliz. No lo serás a medio y a largo plazo. Pobre. Quizás un día se cura, quizás un día no. No sabemos. Pero yo me voy a sentir afortunado que yo soy de las personas que sí, que sigo siendo cuerda, que sigo pensando que el amor es lo más importante. Y en realidad somos mayoría, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener comprensión, tranquilidad y en general hay que hacer un esfuerzo con eso. Porque, ¿sabes, Laura? Los fallos, este tipo de cosas, nos los encontraremos toda la vida. Porque el mundo es imperfecto. Entonces, es normal. Pero si lo ves de esta manera, ¡ostras! Anímicamente te sienta de manera muy diferente, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que decir. Bueno, estas personas no están bien. No pasa nada. Y repito un poco la pregunta para la gente que se acaba de unir, pero con otro apunte, ¿no? También que se ve estos días. Estábamos hablando con Rafa, que hay como una ansiedad generalizada, ¿no? De cuando vemos durante toda esta fase de desescalada, que podemos salir a la calle, que no, que nos pone súper nerviosos cuando la gente no hace las cosas bien. Y además, se da como el instinto este de policía, de, no sé, como de ir criticando y sentando cátedra, ¿no? Que entiendo que con lo que nos has contado es fácil desactivarlo, ¿no? Pero es súper difícil que no te salga el latigazo este de criticar y decir, tú lo estás haciendo mal, yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Somos un poco... No, es normal, ¿eh? Pero tienes que hacer un esfuerzo por pensar de otra manera, ¿eh? Es muy importante. Mira, te voy a contar una historia. En mi último libro, en Nada es tan terrible, yo hago de periodista también, como tú. Se usurpa un poco vuestro trabajo. Y entonces he colocado en ese libro una entrevista a un tipo que yo cuando lo conocí me dejó alucinado y yo soy súper fan de él desde entonces. Es un sacerdote que se llama Josep María Fonoll, sale en el libro, ¿no? Y que tiene de particular este hombre. Este hombre resulta que trabaja, bueno, de toda la vida, toda la vida su trabajo es en cárceles. Y no solo eso, con delincuentes. Y no solo eso. Él vive en un piso cerca de Barcelona con seis o siete de los peores delincuentes de España, siempre. Porque él resulta que tiene un piso de acogida. Entonces, cuando en las cárceles sale un delincuente de esos que no los quiere nadie en su pueblo, que los echan y tal, le llaman a él y le dicen, Josep María, mira, que tenemos este que ha sido un violador, este un asesino, oye, que no tiene dónde ir porque no lo quieren en su pueblo. Y él dice, bueno, pues que venga aquí. Se esté unos meses hasta que le encontremos un trabajo o haga algo. Bueno, el tipo fue increíble. Entonces, él, en un momento de la entrevista me decía, yo le pregunto, Josep María se te ve muy feliz. Y eso que, joder, todo el tiempo trabajando en cárcel, sí dice. Y me decía, bueno, Rafael, yo soy inmensamente feliz. ¿Y sabes cuál creo que es el motor de mi felicidad? Me decía. Me decía, es que yo cuando logro transformar a una persona locuela, loca, de estos, y los transformo y vuelven a ser personas, los niños que eran amorosos, y se dan cuenta de los locos que habían estado toda su vida. Se pueden hacer el bien. O sea, se transforman. Y no pasa siempre, pero él me decía, yo lo consigo de tanto en tanto, tengo la suerte. Y eso me llena de una satisfacción tan heavy, tan brutal, que es el motor de mi vida. Entonces, fíjate que él, Josep María, no deja, o sea, cree en la bondad inherente de todo el mundo. Y él es como un psiquiatra, ¿no? Lo os cura. Es como un cirujano. ¿Cómo lo hace? Pero lo hace a base de amor, de darles confianza, de mostrarle que en la vida hay otra manera de relacionarse. Porque esa gente solo ha visto palo, solo ha visto egoísmo, solo ha visto... Y entonces no saben que en el mundo hay otro tipo de relaciones. Ellos se imaginan que los que somos más o menos normales fingimos. O sea, que vamos de buenos, pero luego te la pegan. ¿Sabes? Se lo creen de verdad, ¿eh? Porque no han visto otra cosa en su vida. Entonces, cuando ven a Josep María, que él es amor, y hagan lo que hagan, y una y otra vez, una y otra vez, tienen como un choque mental y dicen, hostia, pero muchas veces, por primera vez en su vida, conocen lo que es el amor y se transforman. Entonces, a veces conseguiremos transformar a alguien un poco, a veces no, porque bueno, tampoco es nuestro trabajo, ¿no? Pero verlos de esa manera, ya dices, bueno, pobres, ¿sabes? Pobres, no saben el camino adecuado de la vida. Y eso es muy importante, porque el mal, entre comillas, que es locura, lo vamos a ver en todas partes, porque el mundo es imperfecto. En el trabajo tendrás una que es una que intenta robarte el puesto, o una que te critica por envidia, ¿sabes? O sea, esto está por todas partes, ¿no? Incluso nosotros fallamos muchas veces, ¿no? Y a veces se nos va a la bola y hacemos cosas que no están bien. Por lo tanto, es muy importante la aceptación incondicional del tema. Me acuerdo, ahora me has hecho recordar un vídeo tuyo en La Vanguardia de hace, no sé, X años, que fue bastante polémico que hablabas de esto y mencionabas a Hitler, de cómo hay bondad en cualquier persona, ¿no? Sí, esto fíjate que es que además esta es una historia que no me he inventado yo, porque ya sabes que yo plagio un montón, en el buen sentido de la palabra, tomo prestado, tomo prestado. Entonces, fíjate que esto es algo que le preguntaron a Gandhi, yo soy súper fan de Gandhi, ¿sabes? Y desde aquí recomiendo a todo el mundo que lea su autobiografía, un libro que le escribió sobre su vida. Entonces, él, en un momento dado, en el año mil... Tras la Segunda Guerra Mundial, quizás por el 48, 49, le preguntaron a Gandhi, ya había caído el régimen nazi, pero le preguntaron, Gandhi, usted que cree en la no violencia, en la aceptación incondicional de los demás, claro, ¿qué opina de Hitler? Y él dijo eso, él dijo, Hitler, pues, era un niño maravilloso que se volvió loco en algún momento de su infancia. Y le dijeron, bueno, pero ¿qué habría hecho usted? Intentarlo transformar con amor. Entonces, pero fíjate, fue más lejos ahí la cosa, ¿eh? Entonces le dijeron, bueno, pero este... Y usted sabe la de muertos que ha habido en la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos, ¿no? Eh, ¿con amor? ¿Cómo? Y él dijo, ¿eh? Hubiese dispuesto un ejército de personas dispuestas a morir a través del amor. Y él dijo, oiga, pero hubiesen muerto millones. Ya muerto, y él le respondió, ya murieron millones con armas, murieron 60 millones. Se consiguió, y él dijo, yo creo que hubiésemos conseguido el mismo objetivo, con muchos muertos, pero menos. También con muchos, ¿eh? Millones, pero menos. Y no solo eso, la humanidad hubiese aprendido algo increíble que después no había aprendido. Entonces, bueno, ya sé que es polémico este tema, porque la aceptación incondicional de los demás, radical, que es la que tenía Gandhi, es muy heavy. Pero bueno, eso tampoco significa dejarse pegar, ¿eh? O dejarse timar, o dejar... No, yo me aparto del loco. De hecho, incluso llamo a la policía para que, joder, para que lo aparten. Pero no le tengo miedo, ni le tengo rabia, ni me lo tomo de manera personal. Eso lo cambia totalmente. Y una pregunta, llevada muy al plano práctico, acaban de lanzar, que me ha gustado mucho, que es, ¿cómo aceptamos a los demás cuando no nos gustan? Ah, está bien esto. Bueno, mira, yo creo, y eso un poco te hablaré de mi experiencia personal en mi vida, ¿no? Yo intento cada vez más, con los años que pasan, que para mí es cada vez mejor intentar aceptar a todo el mundo. Entonces, hacer esfuerzos porque cambie esas apetencias mías, ¿no? De decir, esa persona me cae bien, esa persona me cae tan bien. Hago el esfuerzo de decir, mira, pues esa persona también me va a caer bien. Otra cosa es que me tengan que relacionar con él. No lo voy a hacer o con ella, ¿por qué? Porque no tengo tiempo de relacionarme con todo el mundo. Tengo que seleccionar, porque si no es imposible. Pero sí que hago un esfuerzo, y lo acojonante es que lo consigo. Es decir, cada vez me cae mejor más gente diferente. ¿Qué te dices? Pues me digo que esa cosa que me irrita de esa persona, que normalmente es eso, que me molesta, es una tontería, olvídalo, Rafael, no seas tonto. Te haces débil cada vez que piensas que, ay, 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 esto no lo soporto. Eso es de débiles, coño. Esa persona tiene ese fallo, es muy pequeño. Por otro lado, esa persona seguro que tiene cualidades increíbles. Esfuérzate, velo de esa manera. O sea, has querido, chaval, viendo las cosas así, siempre quejándote. Entonces, ábrete a lo bondadoso de esa persona. Y el único que va a ganar eres tú, haciéndolo. Porque te vas a volver más flexible cada vez, ¿no? Te vas a volver, no te van a molestar esas cosas. Qué guay, eso es mucho mejor. Entonces, le pongo mucha intensidad, ¿eh? Porque esto no es fácil hacerlo. Pero cada vez lo consigo más. Y lo bueno es que cuando lo consigues, es muy guay. Porque entonces, ¡guau! Ya no te importa. Uf, qué descanso, ¿no? Ya que esa persona, por ejemplo, quiera ser el centro de atención abusivamente de cualquier cosa. Bueno, da igual, puede ser perfecto, pero es majo. A mí qué me importa eso, que descanso, ¿no? Y si te pasan en el trabajo, ¿están preguntando por aquí? Pues, mira, en el trabajo todavía hay que hacerlo con más fuerza. Porque estás obligado de estar ahí, ¿no? Entonces, pues, esfuérzate, hazlo, hazlo. Y de verdad, ¿eh? O sea, lo que pasa es que has de abrir tu mente. Has de decir, puedo conseguirlo. Porque si ya piensas que no, ya no te lo permite. ¿Sabes? Pero yo creo, perdona, ¿eh? Sí, 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 claro. Mira, que un buen terreno de ensayo para esto, más que el trabajo para empezar, es la familia. Porque en la familia tienes gente cercana que en realidad quieres, pero que tienen fallos también. Y ahí es más fácil hacerlo, porque los quieres. Entonces, si practicas con la familia, te va a salir con más facilidad y luego será más trasladable a otro candidato. Muy bien. Pues, vamos a cambiar un poco de tema. Oye, Laura, ¿te puedo hacer una pregunta yo? Sí. ¿Qué tal estáis allí en la redacción de una revista como Clara? ¿Trabajáis desde casa? Sí, sí, sí. Desde el minuto uno estamos teletrabajando. Fueron los primeros días, fue más como shock mental, ¿no? Es decir, esto va a salir bien, no va a salir bien, nos vamos a coordinar o no. Sí, nos hemos coordinado, ya llevamos dos revistas, con todas las ganas, la ilusión, con las ventajas que puede tener y inconvenientes teletrabajar desde casa, pero bien, bien. Bien, la verdad que bien. Yo que conozco, que conozco un poco a muchos periodistas y cómo trabajáis. Sé que trabajáis a tope, ¿verdad? Que estoy un montón de horas ahí a saco. Venga, darle a los textos, la información, las entrevistas, todo ahí metido. Sí, sí, claro, al final, el momento en el que vives es un reto que te exige informativamente muchas respuestas, ¿no? Y claro, te da esto un subidón, una locura, en el buen sentido, que ha estado bien, que está bien, la verdad que estamos bien y eso, todas desde casa. Es que soy muy curioso, ¿eh? Podemos seguir. Sí, pues, otra pregunta que supongo que también nos la han hecho un poco en el contexto en el que estamos ahora. ¿Cómo conseguimos no ponernos siempre lo peor? Pero te refieres a la pregunta más bien a anticipar lo peor. Sí. Sí, tú sabes que... Mira, hay muchas maneras de hacerlo. Pero, por ejemplo, un concepto es el siguiente. A mí, muchas veces... Mira, en estos días, en estas semanas de confinamiento, muchas veces periodistas me han preguntado preguntas del tipo, Rafael, ¿tú crees que después de esta historia el mundo de las relaciones, pues, ya no va a ser lo mismo? Porque, claro, desconfianza... Y, mira, mi respuesta ahí siempre va a ser favorable. Siempre va a ser, no, no, no pasará nada. No, no pasará nada. Entonces, tú me dirás, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? O sea, si no tengo pruebas muy claras de qué va a ser malo, de qué va a ser malo, yo creo lo bueno. Vale, entonces, ¿por qué te lo digo? Porque, como dijo Eleanor Roosevelt, en una ocasión, hace muchos, igual los años 30, ella dijo, mira, el 95% de las preocupaciones que tenemos las personas en nuestra vida nunca llegan a suceder. O sea, anticipamos problemáticas que luego no pasan. Entonces, ella también decía, bueno, pero si nos ahorramos ese 95% y solo nos ocupásemos de ese 5% real, ostras, qué descanso y qué efectividad hay, qué bien, ¿no? Vale, pues, yo creo firmemente esto. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me hago un análisis, porque igual tienes una enfermedad, no sé qué, yo siempre no la tengo. Cuando la tenga, hablamos, pero de entrada no la tengo. Entonces, eso no significa que puedas hacer planes B o gestionas posibilidades, ¿no? Pero tú ya piensas, pensando que no las tengo, pero lo hago igualmente. Entonces, yo creo que eso es muy importante, porque es que incluso en el día a día, en el día a día vas pensando, ostras, me van a poner una multa, ostras, no voy a llegar a tiempo, ostras, esas no pasan. O sea, no lo pienses, joder. Entonces, esto, te acostumbras también, es un hábito, ¿eh? Yo ahora pienso lo positivo y luego ya veremos. Hay que entrenarlo, ¿no? Sí. Si todas las enfermedades que yo me he mirado que podía tener, las hubiese tenido, estaría, vamos. Muertísimo, ¿no? Y eso todo el mundo, todo el mundo, porque al final, por suerte, no las tienes. ¿Para qué los vas a anticipar? Y en esta línea un poco, cuando se te mete en la cabeza el pensamiento negativo, ¿qué puedes hacer para sacártelo de la cabeza? ¿Hay alguna técnica rápida mental para decir, para? Sí. Bueno, hay muchas. Pero, vamos, yo creo que la maestra, la llave maestra, hay muchas técnicas, pero la técnica maestra es que aunque pasase, fíjate que hemos dicho, mira, yo no creo que voy a... Por ejemplo, me hago un análisis del SIDA, ¿no? Y digo, bueno, seguro que no lo tengo. Seguro. Pero, y aquí viene la llave maestra. Pero si lo tuviese, sería feliz igual. ¿Por qué? Porque haría cosas valiosas con mi vida, me integraría en una sociedad de enfermos del SIDA y se llamaría el presidente. Conocería un montón de gente, les amaría, seguiría haciendo proyectos, intentaría curarme de la mejor manera posible. Total, que sería feliz igual. Entonces, eso baja y me olvido del tema. Ya me he hecho las pruebas, pero... O sea, en cuanto le dejas de tener miedo a una posibilidad, se va de la mente. Porque ya no es amenazante. Ya puedes pasar a otras cosas, ¿no? Pero ahí hay que tener, digamos, que la valentía, aunque no hay que tenerlo porque es muy fácil. Pero hay que tener la confianza de que si te pone en la peor fantasía y eso te das cuenta que puedes ser feliz, de repente desaparece. Hay mucha gente que no se atreve a ponerse la peor fantasía porque la asusta como mucho. Claro. No, no, hazlo, hazlo. No te preocupes, ya verás qué bien. Claro, se ven en la situación y te puede como subir más al principio la ansiedad, ¿no? Incluso si empiezas a recrear en tu cabeza lo que... Pero si lo haces bien, lo haces en el camino que yo te digo y está rápido, con confianza, que va, que va, desaparece. Otra lectora nos explicaba que desde hace unas semanas le cuesta mucho dormir y se pone todo el rato a imaginarse los peores escenarios o incluso a revivir experiencias negativas pasadas. Bueno, ahí has tocado un tema que es muy interesante, que es el del insomnio, porque mucha gente tiene insomnio alguna vez en su vida, ¿no? Pero hay diferentes tipos de insomnio, es muy interesante. Por lo menos hay cuatro o cinco tipos claros de insomnio. Este insomnio del que nos habla esta persona es porque va preocupada durante el día. Entonces, ahí lo que hay que hacer es quitarse estas preocupaciones durante el día. Entonces, ella tiene que manejar todas y cada una de esas preocupaciones, ponerse en el peor de los escenarios y darse cuenta que podría ser feliz. Por lo tanto, hacer lo mismo durante el día y entonces dormirás súper bien por la noche, pero luego hay otros tipos de insomnio. Hay, por ejemplo, el insomnio, este es muy interesante, que esto nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? De cuando dices, no te estás durmiendo y dices, hostia, tengo que dormir que mañana me tengo que despertar muy temprano. Y empiezas a mirar la hora. Estar hecho polvo, sí, ahora pasa una hora más, ¿sabes? Te pones más nervioso cada vez, ¿no? Vale. Ahí lo que hay que hacer, mira, fíjate, ahí os recomiendo una técnica infalible, brutal. Ahí lo que tienes que hacer es coger y te levantas. O sea, hay que intentar dormir durante un tiempo limitado, por ejemplo, un cuarto de hora. Después de un cuarto de hora que ves que no duermes, te levantas. Y te pones a hacer algo útil. Confía, algo útil. Algo para distraerse, no, tiene que ser útil. Por ejemplo, estudiar inglés. Por ejemplo, limpiar la casa. Vale. Por ejemplo, yo qué sé, ordenar la ropa. Lo que quieras. Y te pones ahí una hora. Una hora, tranquilamente, te pones a hacer eso. Luego, al cabo de pasar ese tiempo, te intentas volver a dormir durante otros 15 minutos. Solo eso. Que no te duermes. Otra vez, te levantas y así toda la noche. ¿Vale? ¿Qué sucede? Es posible que una noche no duermas mucho haciendo eso. Pero te aseguro que a partir de entonces vas a dormir bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo útil, una parte de nuestra mente está diciendo mierda, mañana me tengo que levantar temprano, no voy a dormir. Pero hay otra parte de mi mente que a la que tú vas acumulando trabajo hecho, llevas dos horas o una hora y has estudiado inglés y has hecho bastante. Hay una parte de nuestra mente que se siente orgullosa, que se siente bien de haber acumulado trabajo. Y hay una parte de tu mente que incluso dice ostras, si me pasase toda la noche vaya estirón que le he dado al inglés. ¿Sabes? Entonces choca contra la otra que dice vaya mierda que no estoy durmiendo y entonces se tranquiliza y dice bueno, pero no estaría mal. Es que relajas y te entra el sueño. Entonces, yo nunca tengo insomnio pero si tuviese insomnio yo tengo claro y me pongo a trabajar en algo. Siempre tengo cosas para hacer. Claro. Al menos la casa está la limpia. Sí, pero me relajo. Claro. Me relajo, me relajo porque dejas de castigarte, dejas de preocuparte y entonces eso funciona súper bien. Hay un lector que me parece que lo ha puesto un par de veces que está diciendo ya no en esta respuesta sino desde el principio que qué bonita la teoría pero llevarlo a la práctica no es tan fácil. Claro. Y tiene toda la razón. La persona tiene toda la razón porque el trabajo cognitivo necesita trabajo. lo mismo pero claro porque solo leer los libros de psicología que por ejemplo que yo publico o hablando de esto ahora como estamos hablando nosotros no cambias tu mente. Tienes que reeducarte pero bueno pero tampoco es un trabajo tan difícil. Yo creo que por ejemplo es mucho más fácil que aprender inglés. Aprender inglés a ver Laura ¿tú sabes inglés por cierto? Sí, un poco. Vale. ¿Tú qué crees que aprender inglés es mega difícil como física nuclear? No, no, no. Vale, ok. Oye, ¿piensas que está tirado así que una semana aprendes? No, tampoco. No, tampoco. Una cosa intermedia. Bueno, pues fíjate que aprender psicología cognitiva es más fácil que inglés. Un poco más fácil. Por lo tanto lo puedes hacer y disfrútalo. Ahora si pretendes aprender todo esto nada en una semana me leo el libro ¡ay! No me hace efecto. No, eso no. Porque es como pretender aprender inglés así un día que alguien te explica cuatro palabras. No, eso no. Es un trabajo. Pues una pregunta que tenía para el final pero creo que viene súper bien ahora. ¿Cómo enfocas la búsqueda de un psicólogo? ¿No? Dices ¡ay! Necesito dar un salto emocional necesito tratar esto lo que sea ¿Qué tipo de psicología necesito? ¿Cómo elijo al terapeuta? Porque hay muchos ¿no? Claro, claro. Esta es muy buena pregunta y has preguntado a la persona correcta porque llevo muchos años en esta profesión toda la vida ¿no? Y conozco un montón de psicólogos conozco a muchísimas escuelas de psicología porque las he estudiado muchas para conocerlas. Mira ya no no entremos a ver yo te diré que la solo voy a dar un dato indiscutible el dato el dato es indiscutible luego lo que hagas con ese dato y haz otra cosa mira el dato es que todos los estudios que analizan los diferentes tipos de psicología que existen dicen que la que gana en efectividad es la psicología cognitivo conductual es la que yo practico es normal porque si yo hubiese que gana otra practicaría otra yo soy muy objetivo yo no tengo ningún problema en cambiar de escuela de psicología ¿puedes definirla? claro la psicología cognitivo conductual es una mezcla de dos escuelas la psicología cognitiva lo que hace es cambiar intenta cambiar tu diálogo interno para cambiar tus emociones intenta cambiar lo que tú piensas sobre las cosas para cambiar tus emociones un ejemplo sería que por ejemplo yo cuando era jovencito tenía miedo a hablar en público y lo perdí de repente o sea ese miedo desapareció el día en que pensé correctamente acerca de ese tema ¿y en qué consistió? porque me di cuenta que hablar en público es una tarea nada importante lo importante de la vida es amar y ya está amar la vida que yo estoy hablando en público y lo hago con el culo ¿qué? es normal yo tengo la obligación de hacerlo esto muy bien nadie tiene la obligación de hablar en público bien eso es una tarea absurda no es las tareas importantes de la vida bueno esto lo digo muy fácil ahora pero esto es un argumentario en el cual yo me doy cuenta de eso pues yo digo bueno ¿por qué tengo que hablar delante de 500 personas? hablo cuento que está bien bien que está mal me voy a tomar unas cervezas igual porque eso no es importante de la vida joder pero fíjate te tienes que meter eso en mega profundidad entonces la psicología cognitiva lo que hace es cambiar tu manera de entender todo lo que te sucede para y darte cuenta que no hay nada que te permite desde una lógica aplastante entonces por eso se llama psicología cognitiva que significa psicología del pensamiento y luego la psicología conductual que se asocia muchas veces a la psicología cognitiva es otra escuela que lo que te enseña es a a traspasar las emociones ya no razonamos lo que hacemos es simplemente tolerarlas hasta que dejan de tener poder en ti es más difícil de explicar pero digamos que es de acción la conductual es haz y ya no pienses haz y bueno la verdad es que atravesando las cosas las emociones también las superan ¿puedes poner algún ejemplo fácil? sí a ver qué ejemplo te puedo poner bueno el ejemplo más típico y para lo que se emplea más la psicología conductual de hecho es por ejemplo para los ataques de ansiedad mucha gente tiene ataques de ansiedad en los cuales simplemente les invade una ansiedad muy fuerte muy fuerte y se piensan que les va a dar un ataque al corazón van a perder los estribos y aquí ¿sabes qué pasa? que no hay tiempo de razonar porque ya la mente te invade con la emoción y ahí entonces entra la psicología conductual que es aprender a tolerar toda esa ansiedad masiva que no te dé miedo y cuando no te dan miedo desaparecen entonces también se llama por ejemplo esa técnica se llama técnica de exposición enseñamos a las personas a exponerse a esa emoción tan heavy tan bestia y a dejarla de tener miedo y entonces desaparece también es algo que aplicamos mucho para el trastorno obsesivo compulsivo la persona tiene esos temores esos pensamientos y si me contamino con todo pero tienen que aprender a tolerarlo por la terapia de exposición y se curan al 100% también sé que es una explicación muy rápida porque es complejo explicar pero en mis libros explican yo creo que ahí se entiende bien lo que es la psicología cognitiva lo que es la psicología conductual y si bueno estás en el caso quiero buscar un psicólogo ¿qué haces? ¿googleas? mira una opción es googlear porque porque a veces esto de preguntar a gente oye ¿tú conoces algún psicólogo? bueno pero es su opinión también la gente no sabe mucho de esto yo creo que se puede googlear se puede buscar en google pero y cuando lo hagas busca las páginas web hoy en día todos los psicólogos tenemos una página web en la que nos presentamos entonces mira y busca lo siguiente primero que la persona tenga mucha experiencia ¿por qué? porque ese es un trabajo que tienes que haberte rodado mucho junto con otro psicólogo como aprendiz para poder realmente es un poco como un cirujano los cirujanos hacen cuatro años de residencia junto con otros médicos porque solos de entrada no lo pueden hacer ni de coña y los psicólogos deberían hacer lo mismo yo lo hice yo estuve con otros psicólogos trabajando durante años antes de ponerme a mí yo creo que eso es lo razonable por lo tanto alguien un tipo o una tipa con experiencia segundo llámale por teléfono llámale y cuando le llames pregúntale explícale lo que tú tienes dile mire yo quiero hacer la terapia con usted pero primero yo le voy a explicar lo que tengo es esto vale usted ¿cómo lo trataría? ¿y en cuánto tiempo? ya sé que no es una cosa matemática pero más o menos entonces él tiene que esa persona tiene que tiene que demostrarte dominio es decir tiene que saber de lo que habla tiene que haber tratado muchos casos e indicarte cómo va a ir si todo va bien vale que siempre puede haber diferencias pero tiene que tener muy claro cuál va a ser el protocolo y cuál va a ser tu evolución fíjate que si tú vas a un médico va a ser así también tú vas a un médico y te dice oye mire tengo este grano increíble que me ha salido aquí y te dirá bueno pues mira voy a hacer esto esto lo normal es que cure así así y en tal tiempo estarás así así luego puede haber variaciones pero en conjunto sabe de lo que está hablando y lo ha tratado muchas veces con éxito si ves que te dice uy esto habrá que ir viendo no lo sé tú vente no yo quiero saber exactamente qué domine por lo tanto tiene que tener un plan y tiene que decirte el tiempo en el que crees el tiempo que vas a mejorar y cuál va a ser tu proceso para que tú lo puedas ir descubriendo entonces llamas y si la persona te tiene que dar esa información si no te la da no vayas a ese llama a otro llama a otro llama a otro hasta que digas ok y luego una vez empiezas con el psicólogo dale un tiempo no esto no es un cheque en blanco tú empiezas yo le daría por ejemplo cinco sesiones en cinco sesiones tú ya empiezas a notar cambios importantes estás en el buen camino si no olvídalo yo voy al dermatólogo yo voy al dermatólogo no significa que estés todavía curado pero que estás en el camino yo voy al dermatólogo voy cinco sesiones y ese grano todavía aumenta más y cambias de dermatólogo cambio de dermatólogo preguntaban que bueno supongo que esa es la respuesta pero sí que hay terapeutas cognitivo conductuales en toda España sí, sí en todas partes la gente ha de saber que la terapia cognitivo-conductual es la más extendida también es la que se enseña más en las universidades no podía ser de otra manera porque es la más demostrada o sea que es fácil que encuentren psicólogos cognitivos en todas partes a pesar que vivan en un sitio más pequeño muy pequeño además hoy en día casi todos los psicólogos hacemos terapia también por videollamada con lo cual aunque vivas en un sitio remoto y funciona súper bien nosotros estamos súper contentos de yo te diría que funciona igual que la presencial igual porque te puedes ver entonces hoy en día yo creo que todo el mundo puede encontrar y escoger pues tomamos nota ha sido muy interesante esto otra lectora nos habla de que se siente permanentemente insatisfecha que cree que nunca es suficiente lo que hace y se siente mal creo que es bastante común sí tiene la pobre yo lo tuve también esta enfermedad tiene la mente del mono loco a mí me pasó también sobre los 27 28 años tuve un par de años de mente del mono loco notable ¿qué es la mente del mono loco? esto lo cuentan un poco en el budismo dicen que en un pueblo de la India pongamos había gente allí reunida en torno a un árbol porque había un mono que no paraba de ir de un lado a otro por las ramas pero toda pastilla entonces alguien pregunta ¿qué le pasa a este mono? y alguien dice ah es que está loco porque ¿sabes qué pasa? que va de rama en rama porque no está satisfecho en ninguna va buscando siempre la rama mejor en la que hay más luz más sol mejores frutos está más cómodo y nunca está satisfecho bueno en el budismo se dice que esta es la mente del mono loco que frecuentemente le entra al ser humano ¿no? claro ¿cuál es la cura a la mente del mono loco? darte cuenta que lo que has de desarrollar es tu capacidad para estar feliz allá donde estés y encontrarle saber encontrarle la pasión el amor una vez lo hagas puedes cambiar de sitio yo muchas veces tengo pacientes infinidad de veces que venían a la consulta y me preguntaban Rafael es que yo no estoy fatal en mi trabajo pero fatal estoy deprimido estoy tal y me dice venga vamos a trabajar y yo digo vale pero lo primero que vamos a hacer es que en seis meses no puedes cambiar de trabajo y me dice pero Rafael si yo vengo para que me ayudes a cambiar digo vale pero yo te propongo que después primero aprende a ser feliz en tu trabajo porque si no esta insatisfacción esta carencia en la que has entrado de que le ves el fallo a todo que va a pasar después en el siguiente trabajo y en el otro y en el otro en cambio si tú aprendes a ser feliz con las oportunidades que tienes en cada momento también cambiarás de trabajo pero ¿por qué? pero no con la necesidad absoluta de cambiar sino ¿por qué no? ostras tengo ganas de hacer otra cosa pero ya soy feliz donde estoy pero tengo ganas y eso es muy diferente porque entonces lo hace sin miedo con alegría con energía limpia y también un poco la línea de la insatisfacción otra lectora nos lanzaba cómo lidiar con la necesidad de la aprobación de los demás esto es muy bueno también esto nos afecta un montón esto hay que trabajárselo bien bueno hay muchos conceptos que nos van a ayudar mucho yo creo que uno de los mejores conceptos es la idea de que es imposible obtener la aprobación total de los demás es imposible olvídalo incluso fíjate lo que te diré variarla mucho también es muy difícil fíjate generalmente casi toda la gente tenemos un tercio de las personas nos aprueban les gustamos un tercio de las personas todo lo contrario les disgustamos por alguna razón y un tercio ni fun y fa ¿sabes? y esto es muy difícil cambiarlo hagas lo que hagas mira si tú resulta que eres un diablillo te criticarán por diablillo pero si eres un santo por santurrón no se libra nadie aquí y si no te mojas por no mojarte también te criticarán o sea no hay nada que hacer entonces dices ostras pues si esto es así pues voy a hacer lo que me da la gana y ya está porque total el resultado es el mismo y sí es así hace 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 no mucho leía este libro de la biografía o autobiografía de Michelle Obama ¿sabes? y lo leía y sale una cosa que me hizo mucha gracia en el libro que ella en un momento dado dice que ella como esposa del presidente como primera dama que sí que tenía muchos admiradores pero también que la han puesto perdida pero vamos la han dicho de todo menos bonita también y una de las cosas ella se reía dice por ejemplo una de las cosas más curiosas es que la habían acusado de ser un hombre o sea de ser de ser transexual en realidad ella se reía y decía no tengo nada en contra de los transexuales pero no sé a quién se le ha ocurrido eso se me han dicho de todo y se reía es decir si es que no vamos a tener la aprobación de los demás no la tiene ni Michelle Obama ni el Papa ni Santa Teresa al Papa también hay un mogollón de gente que lo critica a Teresa Calcuta también no se libra a nadie entonces bueno puestos a ser así pues ya hago lo que yo creo que de hacer y cuando te pones a hacerlo alucinas porque sigues teniendo los mismos porcentajes de aceptación no baja no haría tienes el mismo tercio los mismos tercios y dices bueno pues para eso tanto trabajo toda mi vida que me imaginaba que lo controlaba no lo controlo ¿y eso no nos puede llevar a caer en el egoísmo? yo creo que no porque claro otro concepto es que tiene que ser paralelo es que a ver yo hago las cosas porque creo en mi sistema de valores que están bien no porque me vayan a aceptar o no aceptar que además no lo voy a conseguir no lo voy a variar entonces claro nosotros hombre yo también nos centramos en la idea de que la mejor manera de ser feliz es contribuir a la felicidad de los demás también entonces no no te vuelve egoístas pero simplemente sí que tú tomas tus decisiones con respecto a lo que crees que está bien o mal y también hay otro concepto que va bien que es entender que todos estamos neuróticos de vez en cuando todo yo también el primero el papa el papa Francisco también con el neurótico también cuando estamos neuróticos estamos como un poco locuelos cuando estamos locuelos exigimos cosas al mundo y a los demás locas pero eso nos pasa a todos de vez en cuando menos mal que se nos pasa y entonces claro la gente a veces te pide cosas neuróticas porque están neuróticos bueno paciencia en mi caso tranquilidad un poco lo esquivas el asunto ya se le pasará y luego tú vuelves a darle amor y intentas que se le pase eso es muy importante porque si no acabaríamos locos todos si hacemos caso a todas las locuras que nos exigen los demás vamos a acabar todos locos tú tienes que hacer lo que tú crees que está bien y ya se le pasará y si no se le pasa es que están doblemente locos ¿sabes? están más neuróticos todavía porque no te perdona y hay que perdonar pues como van quedando pocos minutos me he guardado dos preguntas una vuelvo a la situación actual confinamiento desconfinamiento y tal porque ha habido varias lectoras que nos han dicho que aunque se acabe esto o mejore que no quieren salir de casa y que ¿qué hacen? vamos a ayudarles vamos a ayudarlos porque están un poco neuróticas entonces tenemos que ayudarles mira ahí les tenemos que decir que les vamos a enseñar un poco de estadística ¿vale? mira la estadística va de cero en estadística las probabilidades van de cero a uno por ejemplo cuando se dice en matemáticas que una probabilidad de que pase eso es cero es que es imposible bueno ¿cuál es la probabilidad de que este vaso se levante solo? cero vale uno es la probabilidad del evento seguro es decir seguro que pasase si yo dejo caer el lápiz cae probabilidad de que caiga uno va a pasar seguro y entre medio hay todas las probabilidades cero coma uno cero coma nueve cero coma nueve es muy alta cero coma uno es bajita cero coma cinco es la mitad igual a por ciento vale y hay probabilidades que son cero coma cero 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 uno uy eso es muy improbable uy eso olvídalo entonces con las medidas que estamos tomando en la actualidad y nos tenemos que enorgullecer de tomarla como un país que por cierto las ha tomado súper bien España la probabilidad es muy pequeña eh olvídalo preocúpate de las probabilidades mayores por ejemplo empieza a ser mayor la probabilidad de que de que te atropelle un coche empieza a ser mayor la probabilidad de que cojas el coche un día de fin de semana y te mueras en la carretera preocúpate de esas pero no te preocupes de de las probabilidades muy pequeñas entonces por lo tanto que salgan a salgan a la calle porque la probabilidad es es con lo que estamos haciendo en estos momentos ya la probabilidad es mucho menor que morir de una gripe normal cuidado eh haciendo lo que estamos haciendo no antes no lo hubiésemos hecho no estaríamos hablando de otras probabilidades de la de la gripe normal no nos hemos preocupado nunca pues de esto tampoco ahora pero su rayo travese que se me entiende bien haciendo todo lo que decimos que tenemos que hacer es decir con las normas si sigues las normas olvídate olvídate porque la probabilidad es muy pequeña a mi también por la manera que nos habían preguntado las preguntas además de por el miedo a contagiarse o a contraer la enfermedad me he dado la impresión que era como bueno yo me he creado ya aquí mi micromundo estoy súper bien en casa no me apetece volver a salir ¿no? y no sé está bien a ver por un lado está bien porque si te has adaptado bien al confinamiento es guay yo conozco un montón de gente que también se lo está pasando en grande ¿no? y que dicen ostras yo prefiero no volver a como estábamos antes porque estoy de coña aquí está muy bien me encanta ahora si nosotros hemos de pensar que en todas las situaciones que está todo en la cabeza todo todo o sea todo nuestro malestar incluso nuestro bienestar depende de nuestras condiciones ten cintura y adquiere la capacidad de estar bien en cualquier lado en la cárcel fuera de la cárcel en silla de ruedas caminando es que son tus pensamientos los que te provocan ese miedo ese malestar no es la realidad la realidad no nos provoca las cosas es nuestro pensamiento porque aquí tenemos este ordenador que lo tamiza todo que le da valor a las cosas y es así entonces tienes que aprender a estar bien en cualquier situación entonces lánzate aprende a hacerlo y no solo conseguirás este objetivo sino que en el resto de tu vida adquirirás esa capacidad esto pasará dentro de nada este tema del coronavirus desaparecerá y nos olvidaremos como de la misma manera que nos olvidamos que el 11S o sea el 11S parecía que era la tercera ronda mundial y pasó un tiempo y ya era una anécdota decíamos oye ¿tú qué hacías cuando el 11S? va a pasar exactamente lo mismo pero oye que bien hemos aprendido a estar bien en cualquier situación tienes una oportunidad ahora entonces visualiza que tu vuelta al trabajo tu vuelta a la vida normal va a ser maravilloso visualízalo atrévete a hacerlo y me he guardado una última pregunta que también nos han hecho algunas lectoras que es si estás trabajando en un nuevo libro sí y que nos cuentes un poquito sobre él vale mira estoy trabajando en dos fíjate aprovechando el confinamiento no ya estaba ya estaba planteado ya estaba planteado estoy trabajando en dos uno de los uno de los libros es es como una continuación de mis cuatro libros anteriores por lo tanto hay más pautas y más ejercicios prácticos para cambiar tu diálogo interno y hacerlo de los más fuertes y poderosos en ese libro por ejemplo hay un capítulo concreto que va sobre mejorar las relaciones personales que yo creo que puede ser muy potente y muy transformador para adquirir también para adquirir ser una persona carismática hay muchos puntos nuevos que van a ser muy potentes entonces este es un libro es uno que ya estoy en ello y luego hay otro que este libro lo tenía que hacer lo tenía que hacer porque es necesario y es un libro más técnico no es para todo el público y es precisamente para la gente que tienen ataques de pánico que hemos hablado antes y el trastorno obsesivo compulsivo mira el trastorno ataques de pánico lo tiene prácticamente un 10% de la población es altísimo uno de cada 10 y la gente lo pasa fatal porque tiene esa ansiedad que parece que se va a morir y la tiene en cualquier momento en cualquier lugar por la cara yendo a comprar durmiendo de repente le entra toda esa ansiedad brutal no sabe por qué pero la tiene acojonado vivo ese tema se cura 100% pero resulta que casualidad que el trastorno obsesivo compulsivo es cuando una persona tiene un pensamiento en bucle que le atemoriza y no puede por ejemplo me contraeré un germen y no se lo puede sacar de la cabeza entonces el trastorno obsesivo compulsivo y lo curioso es que el sistema es el mismo ese sistema conductual del que hemos hablado antes entonces la gente también se puede curar al 100% y sin fármacos sin nada eso se va sin fármacos entonces este libro yo creo que era muy necesario porque la gente no dispone de herramientas para entenderlo bien y curarse y entonces este es el otro libro que es más técnico pero incluso aunque no tengas estos dos trastornos a lo mejor sí que te puede interesar leerlo porque también apareces más a gestionar tus emociones pero bueno por lo tanto hay un libro más técnico y otro más general que puede servirle a todo y saldrán este año no yo creo que no porque no dará tiempo ya yo creo que saldrán el año que viene porque la gente debe saber que entre que es líder cuando un escritor escribe un libro pues bueno se lo das a la editorial entonces la editorial tiene que ponerlo en el papel tiene que planificarlo cuando lo enviará a las librerías entonces tiene como todo un proceso que tarda meses por lo menos entonces yo todavía lo tengo lo tengo a acabar esos dos libros lo estoy ultimando y cuando se lo entrega la editorial pues todavía salen más adelante bueno pues mientras quien nos esté viendo recordad que en Clara podéis leer cada mes lo que escribe Rafa que es un buen aperitivo del libro que esté por salir y nada pues muchas gracias Rafa por este consultorio de psicología estuvo súper interesante otra vez hemos hablado de mogollón de cuestiones que creo que nos afectan a todos vayas o no al psicólogo y un placer tenerte con nosotras igualmente agradecemos aquí y agradezco a toda la gente que ha participado porque las preguntas han sido buenísimas sí es verdad muy interesantes diferentes y me lo he pasado muy bien como siempre muy bien pues nada nos vemos en el próximo directo hasta luego chao chao bueno pues muchas gracias a todas las personas que habéis estado viendo este live de Clara en el que hemos hecho un consultorio de psicología con Rafael Santandreu y estad atentos porque varias veces a la semana tenemos muchos directos súper interesantes que podéis ver en nuestro Instagram muchas gracias hasta luego chau chau Gracias.